Afortunadamente con una excelente participación tanto de estudiantes como de graduados y también los docentes de la universidad e inclusive docentes de distintas facultades hemos tenido una inscripción de casi 100 alumnos y en esta primera etapa estamos trabajando con una capacitación en conjunto que se da en todo el país con el Ministerio de Producción que se denomina Academia Argentina Emprende sobre una serie de módulos orientados principalmente a las habilidades emprendedoras y nosotros lo enmarcamos dentro de esto que hemos denominado el camino emprendedor como parte de las actividades de formación tanto para los alumnos que han accedido a las becas de estímulo a la vocación emprendedora que deben cumplir una cantidad mínima de horas de formación y además lo hemos abierto al público en general porque sabemos que también tenemos graduados docentes y no docentes interesados en esta temática porque fundamentalmente es un tema que no está abordado plenamente en las currículas de los planes de estudio con lo cual nos parece sumamente necesario como herramientas de apoyo para que los alumnos que están prontos a recibirse y los graduados tengan elementos que le permitan poder desarrollar sus capacidades en un entorno empresarial a través del asociativismo con otros profesionales y puedan generar nuevos emprendimientos y tengan las herramientas básicas para poder desarrollarlos exitosamente a través del asociativismo con otros profesionales